¡Calmados, calmados vatos! ¡No se me emocionen! ¡Esa es una pequeña muestra de ustedes! ¡Miren! ¡Ahí está su papá! ¡Aquí está! ¡El mejor equipo del mundo vatos! ¡Esa es Morelia! ¡Ok! ¡Respétenlo! ¡Donde quiera que lo miren, vayan a las Morecas vatos! ¡Si no! ¡Que Michoacán ni se paren! ¡Porque allí todos queremos! ¡Esta es la familia! ¡Esta es la familia Michoacana que nos vamos a... ¡A dar payo vatos eh! ¡Cuando vean esa bandera que ustedes tienen que ir a impersonal! ¡Respétenla! ¡Ok! ¡Orele pues! ¡Eso va para ustedes! ¡Todos ustedes! ¡No ya no! ¡Porque no se emocionen! ¡Eso es solo para mujeres! ¡Eso es solo para mujeres! ¡Orele pues! ¡Ya! ¡Vas a ser campeón Morelia! ¡Campeón! 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 ¡Campeón!